¡Hace tarde! ¡Ay! ¡Me pisaste, me dejaste aquí como tlacoyo de frijol! ¿Alguien dijo tlacoyo de frijol? Quiero dos porque tengo un hambre. ¡Papá, por Dios! ¡Vámonos, muévete, baboso! ¡Ay, ay, ay! ¡A la calle, menso! ¡Andale, mena, por Dios! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, vamos a llegar tarde, como siempre! Hijo ajolotito, hijo ajolotito, se le solicita explicar por qué olvidó llevar la cartulina de la tarea. Sí, rememoré, pero mi poco refinada prima Victoria me estuvo hostigando para que no les notificasen tiempo y forma. Déjame le pregunto a tu papá quién es Tito y Norma. Dije tiempo y forma, Gabriela. Déjame explicarlo coloquialmente. Lo que quise decir es que Victoria me molestó para que no les avisara, ¿tú crees? ¿Eso hiciste, hija? La neta sí, jefa, es de que no se me hace justo que las instituciones gubernamentales fomenten el capitalismo escribiendo mensajes subliminales de las cartulinas. ¡Ay, eso me hizo un comandantita! ¡Que se ponga el adiestramiento de las masas! ¿Alguien dijo masas? Hagan unos sopecitos con su pollito y su cremita y alto quesito porque traigo un hambre. ¡Ay, no, abuelo! No hay masas, no hay sopes, no hay nada. Victoria, eso que hiciste estuvo muy mal. ¿Qué te he enseñado? Hacer una naca junto con el remedio de arjona de estapaluca que te conseguiste como marido. ¡Hola, hola!